Hola que tal mis amigos de Youtube, como les va? Soy yo otra vez TF Coyote F1 Y les vuelvo a comentar y a mostrar otro mas de mis autos de colección Y bueno, ahora vamos a revisar otro que es versión Hot Wheels Y como pueden ver, el turno esta vez le toca a El Aston Martin V8 Vantage Versión Hot Wheels Y bueno, dejo aquí la cámara y vamos a empezar Bueno, aquí tienen este hermoso auto deportivo De la marca británica Aston Martin Una marca que recordemos que es la marca oficial de El agente 007 James Bond Y recordemos que la marca es de nacionalidad británica De nacionalidad inglesa Bueno, como pueden ver Esta unidad es de color gris Y como pueden ver Los cristales están pintados de color negro También pueden ver que Ahí dice Ahí pueden ver las luces que no están pintadas La placa patente también la pueden ver También ahí pueden ver También pueden ver el logo de Aston Martin Y una luz que tampoco está pintada También ahí se ven unos tubos de escape También pueden ver las puertas del vehículo Ahí también pueden ver la tapa del depósito de combustible Del depósito de gasolina También pueden ver el capó con sus centrífugas aquí O sí, mejor dicho, sus radiadores aquí En el capó También pueden ver las luces El parachoques El radiador También ahí pueden ver otro logo de Aston Martin Ahí pueden ver otro logo de Aston Martin También pueden ver ahí otro radiador Ahí y hay otro radiador Muy, muy bueno este auto Me encanta demasiado De hecho es una verdadera y auténtica joya Además, rueda sin ningún problema Y además ahora vamos a hacer un comparativo Por ejemplo, aquí lo tenemos junto al Aston Martin DBS También versión Hot Wheels Como pueden ver Son exactamente del mismo tamaño Como ustedes lo pueden apreciar Y una cosa Recomendar este auto Si alguien quiere comprarlo Pueden comprarlo a través de Mercado Libre O pueden encontrarlo en el Persa O en tiendas Y cuando lo vean En un precio así bien bajo Pueden comprarlo Y bueno, ya no tengo nada más que decir Solo espero que Hayan disfrutado este video Y que hayan Seguido esas recomendaciones Soy TF Coyote F1 Nos vemos en otro video review más Que estén todos bien Chao, cambio y fuera